Los pingüinos se van a escapar Ay, Stripper, ¿y las pingüinitas? Bueno, muchachos, hay que salir de aquí Kawasaki, análisis, cargo, distracción ¿Y Kriko? ¿Dónde está Kriko? Stripper, se está drogando otra vez Según mis cálculos, Stripper, estamos jodidos Puta madre, Kriko, este no es el momento ¡Ahora no! Bésame ¡Hey! ¡Alto ahí! Bueno, muchachos, como me decía mi tío Sin testigos, es más rico ¡Encuérenlo! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Aléjate de mí! Problemo resuelto ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! Bueno, soldados, es hora de irnos ¡No me abandones! ¡Llévame contigo! Lo siento, chiquita, pero el mundo libre me espera Tú no eres parte de él Te voy a cortar los huevos ¡Corre, perra! ¡Corre!